Con el propósito de disminuir los tiempos de espera y brindar una mejor atención al paciente, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha el programa piloto denominado Unifila IMSS debido a los logros obtenidos, entre ellos la certificación por el Consejo de Salubridad General. La Unidad de Medicina Familiar número 33 se hizo acreedor a ser parte de este programa piloto, que de igual forma también se pondrá en marcha en otros estados de la República, informó Araceli Magdalena García Hernández, directora de la UMG número 33. Dijo que la idea es atender a 24 derechohabientes diarios, los cuales serán analizados a distintos consultorios según sea la molestia que presenten. ¿Qué esperamos lograr con esto? Que los tiempos de espera de los pacientes que acuden en forma espontánea, que actualmente tardan aproximadamente 109 minutos para ser atendidos, podamos decir que el 90% de los pacientes se atenden en menos de 30 minutos. El horario de atención para estas personas seguirá siendo el mismo, es decir, desde las 8 horas a las 14 horas y de 14 horas a 20 horas que sale el médico familiar. Se espera que en el mes de diciembre se tengan los resultados de este programa piloto y en base a ello se determinará si se aplican todas las unidades de seguro social del país. Con información de Luis Orlando Sánchez, informa Uncero Luna.